Como su homónimo más famoso con la escuela, nunca falta el periodismo que va al gol de Brian Sarmiento. 3 a 1, vino amenazando, tuvo un par de apariciones, un par de magos. Y Sarmiento ahora casi que le pone el número definitivo al partido. Es algo que ven con buena definición en estos minutos.